Hola amiguito de Gillo, soy Ricardo Iorio. Sepan que este vídeo fue prohibido por una raza de retiluegues. Hermética no volverá, pero desde el abismo tiene las joyitas. ¿A dónde vas a ir? Es así, amiguito. Acá, ahí está la papa. ¡Augurios! ¡Augurios! ¡Gol! ¡Metro! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ... per arrivare a timbrare il cartellino del trata, alle 8.30 precise... ...quantootti, 16 anni fa... ...comiccò a permettere la sveglia alle 6 e un quarto. Oggi, a forza agli esperimenti e perfezionamenti continui... ...è arrivata a metterla alle 7.51. Vale a dire, al limite delle possibilità umane... tutto calcolato sul ciro del secondo... cinque secondi per riprendere conoscenza. Cuatro segundos para superar el cotidiano impacto con la vista de la muerte. Tu seis para preguntar si, ¿qué me parece, sin respuesta? ¿Cosa más le puse un diurno a esposar con la especie de curioso, animado, mexicano? Tre segundos para beber el maldito café de la señora Kim. ¿Cuál es el grado de hacer, no? Vagliotos y diez segundos para temperar la lengua de venta. ¡Soscríbete! ¡Soscríbete! Due secondi e mezzo per il vaccino a sua figlia, María Ángela. Cappellate con pettinata incorporata. Spazzolata del decricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può quasi esplitare nel tempo di valore europeo di seis secondi netti. Uno. Ha ancora un patrimonio di tre minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle otto e zero uno. Tutto questo naturalmente salvo tragici intavisti. Scambio! Non ce la farò mai. E allora? Allora, prenderò l'autobus al volo. No, Ugo. L'autobus al volo, no. Mi ha passato. Sì, saltando da terapia. Guadagnerò almeno due minuti. No, Ugo. Non l'hai mai fatto. Mi si può dare. Non l'ho mai fatto, ma l'ho sempre sognato. Oh, Ugo! Ma che cosa fai? Prenderò tutti sul volo. Coraggio ragioniere! Oh, Ugo! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! No, no! 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 No! ¿Te acordás de Mark, el compañero de universidad? Vos lo llamamos que todo es con nosotros Si toca a todos, no lo llamemos ¿Te acordás de Mark, el compañero de universidad? No, pero si los escuchamos, es que tome un ejemplo Que tome mejor que de uno para estudiar algo Para tocar un lugar mejor que ellos No parece Ok, so back to the music So, these are some extra songs We've done it As everyone went on for the band And they're very important So, of course, everyone on the band Lutz So, I'm sorry, it's a little bit better But Lutz, it's really, really important a todos dice que le gusta el leyes, el partera, el test también pero dice bueno, las canciones que toca ahora tienen mucho que ver con esto con la base que fueron teniendo con la banda y dice que es muy importante, por más que seas muy fanático de una banda tratar de no copiarlo, de no hacer lo mismo, a veces sale a veces no pero es lo que uno tiene que intentar estas tres canciones vienen de dos diferentes álbumes, Ashes of the Wake y Sacrament con un productor que trabajamos con llamado Machine y este fue un proceso muy importante para nosotros porque Machine vino al proceso y dijo chicos, eres un gran guitarrista, un gran drummer, un gran bass player stop showing off todo el tiempo, vamos a escribir algunas canciones que trabajó en esos discos, Machine, que le dijo muchachos, está todo bien, tocan todos bien el baterista es bueno, guitarrista se toca a todos, son todos buenos pero traten de dejar de demostrar lo bien que tocan y hacer buenas canciones y esto es como pudimos concentrar en la canción traer nuestras diferentes influencias, como mi favorito drummer en el mundo es Stuart Copeland, no metal pero ¿cómo incorporar este tipo de influencia en una banda de metal? y creo que estas tres canciones hacen un poco de eso bueno, dice que lo que trató de hacer es traer sus influencias a la música que estaba haciendo dijo que su baterista preferido es Stuart Copeland de Police que baterista vamos a empezar con Hourglass, Blood of the Scribe y una canción llamada Requiem, de Sacrament las canciones Hourglass, Blood of the Scribe y Requiem se ve los sonores esta... ahora voy a tener esta con el río no 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Señoras y señores, ladies and gentlemen, llega un sketch en vivo.